Hola a todos, soy yo Ana Almagro y hoy vamos a hacer un ejercicio de disociación corporal en el que vamos a coordinar giros de pecho, cadera y rodillas. Seguimos trabajando la disociación corporal. Hoy os traigo un ejercicio en el que vamos a coordinar varias cositas que yo anteriormente ya os he enseñado. Bueno, si no habéis visto esos tutoriales os recomiendo que miréis los giros de pecho, los giros de cadera y los giros de cadera con rodillas. Porque hoy vamos a unificar todos esos pasitos y vamos a crear un combo, vamos a desarrollar esa disociación. ¿Bien? Vale, comenzamos. Recordad el giro de pecho, que era en el que incluía de alguna manera los hombros, pero sin darle fuerza a los hombros, simplemente dejando que fluyan. Tenía pecho, tengo cadera, cadera, el círculo de rodillas, no me desplazo, sino que lo voy a hacer lo más pequeñito posible. Y tenía esa coordinación de pecho, cadera y tenía esa coordinación de cadera con rodillas. ¿Sí? Lo tenemos todo. Ahora lo vamos a unir. Vamos a empezar con pecho y cadera. Yo tengo esto. Y a este movimiento le voy a añadir las rodillas. Pensad que cuando mi cadera pasa por el centro es cuando las rodillas se van a cerrar. Os recomiendo que en este caso, por lo que vamos a hacer después, no tengáis las rodillas súper abiertas, sino que estén más bien cerraditas. Y de hecho, si tenéis que levantar por lo que sea los talones para hacer esto, me vale. ¿Bien? Porque luego lo vamos a caminar y os va a servir, vais a necesitar levantar talones. Pero vamos por partes. Tengo esto y le voy a añadir esto. Fijaros, yo cuando paso con mi cadera, no con mi pecho, mi pecho estaría adelante, mi cadera está basculada dentro y mis piernas se van a cerrar. ¡Bum! ¡Bum! El golpe, ¿dónde empieza? ¡Bum! Dentro. Las rodillas van a empezar golpeando dentro. ¡Bum! ¡Bum! ¡Chap! 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 Importante que las rodillas estén flexionadas. Si estáis muy arriba, os va a costar mucho más y visualmente no se va a apreciar. Entonces, bajar, ¿vale? Flexionar bien rodillas y aquí. ¡Bum! ¡Bum! ¡Chap! 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 Y le voy dando velocidad. ¡Cla! 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 ¡Bien! Una vez que yo tenga este movimiento de rodillas, cadera y pecho, lo voy a caminar y lo voy a desplazar de lado a lado. ¿Bien? ¿Cómo lo camino? Esto ya lo hemos hecho también anteriormente en otros tutoriales. Les podéis echar un vistazo, buscar disociaciones de rodillas y demás. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es, voy a pisar y voy a hacer ¡Bum! 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 ¿Sí? Y busco dar el golpe no hacia afuera, ¿vale? Aquí ¡Chap! ¡Chap! Sino hacia adentro. ¡Bum! 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 ¿Vale? Normalmente siempre hemos trabajado hacia afuera, pero en este caso, en concreto, van a ir las rodillas hacia adentro, ¿vale? El golpe fuerte, digamos que de la música, el uno, el dos, el tres, rodillas entran. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero. Me coloco de puntas, flexiono un poco las rodillas, están las rodillas hacia las diagonales y cuando camino, golpeo. ¡Bum! 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 ¡Chap! 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 ¿Bien? Intentad buscar una línea recta para que sea más fácil. ¡Clac! 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 ¿Bien? Vale. Tenemos el ejercicio y tenemos cómo caminar. Ahora simplemente hay que acoplarlo todo. Hemos dicho que el golpe iba hacia adentro. Perfecto. ¿Por qué? Porque ese golpe va a coincidir cuando yo lo camine. Pensad que es un golpe de pelvis hacia adentro y el pecho, ¡Bum! empieza hacia afuera. ¿Vale? Es decir, cuando yo estoy aquí, el pecho está en contrario a la cadera. Entonces haría esto. ¡Y! ¡Bum! ¡Y! ¡Bum! ¡Y! ¡Chap! ¡Y! ¡Chap! ¡Y! ¡Chap! ¡Y! ¡Chap! ¿Va por ahí? Probamos. Otra vez. Hacemos. ¡Y! ¡Bum! ¡Pap! 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 ¡Bum! 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 Yo sé que este ejercicio no es fácil porque estamos coordinando pecho, estamos coordinando cadera, estamos coordinando piernas y al mismo tiempo lo estamos caminando. Son cuatro acciones distintas. Así que paciencia. Si veis que nos sale el ejercicio, empezad poco a poco. Empezad coordinando dos. Por ejemplo, pues el pecho y la cadera. O la cadera y las rodillas. O las rodillas y la caminada. Y poco a poco vais añadiendo pasos. ¿Vale? Vais añadiendo pues uno más y lo trabajáis. Y ya hasta que lleguéis y podáis conseguir los cuatro movimientos al mismo tiempo para crear esto. ¿Vale? Entonces, hacemos y ¡Bum! ¡Bum! ¡Chap! 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 Esto sería hacia adelante. Lo puedo desplazar lateralmente también. ¿Vale? En este caso haría ¡Chap! 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 Simplemente, ¡1, 2, 3, 4! Y ya está. Vamos a empezar por partes. Vamos a coordinar piernas con pecho. ¡Bum! 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 ¡Chap! 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 ¿Sí? Ahora coordinamos pecho, cadera con pies. Lo muevo. ¡Bum! ¡Bum! ¡Chap! 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 Lo único que nos quedan las rodillas. Entonces, pensad que lo mismo. El golpe va a ir hacia adentro. Entonces, cuando yo camino ¡Bum! Cuando yo piso, tengo que golpear ¡Y! ¡Bum! ¡Y! ¡Bum! ¡Y! ¡Bum! ¡Y! ¡Bum! ¡Y! ¡Chap! 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 ¿Bien? Pensad que cuando estoy en el aire, las piernas están abiertas. Cuando apoyo el pie ¡Bum! ¡Tienen que estar cerradas! Obviamente, no me voy a desplazar muchísimo porque no me dan las piernas. Si no, no vais a poder hacer el movimiento de rodillas. ¿Bien? Entonces, que sean cosas ¡Bum! ¡Hap! ¡Bum! ¡Hap! Pasitos pequeños, pasitos pequeños, pasitos pequeños. ¿Bien? Intentamos juntar las cuatro cosas. Pecho, cadera, rodillas y los pasitos laterales. Vamos allá. Cinco, seis, siete y ¡Bum! ¡Hap! ¡Bum! ¡Hap! ¡Bum! ¡Hap! ¡Bum! ¡Hap! ¡Bum! ¡Hap! ¡Chararara! ¡Chararara! ¿Bien? Luego, depende de la coreografía que hagáis o la canción que sea, le daréis más intensidad o menos. Vamos a coordinar todo. Vamos a hacer cuatro pasitos hacia adelante y hago uno, dos, zap, zap. ¿Vale? Hago uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un ocho. ¿Bien? Solo con rodillas. Lo marco con rodillas para que lo entendamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Luego, si no queréis hacer las rodillas tan exageradas, no hace falta. ¿Vale? Lo podéis hacer como mucho más suave. Las estoy exagerando también para que las veáis. Repito y hacemos. ¡Pum! 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 ¡Hap! 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 ¿Bien? Si os fijáis, estoy dando pasitos muy pequeños y apenas me estoy desplazando. ¿Vale? Todo muy pequeño para que me salga el movimiento. Le añadimos todo. A ver si sale. Cinco, seis, siete y... ¡Pum! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Bien? Este es el mítico paso que se hace mucho, por ejemplo, en coreografías de reggaetón y demás, que simplemente se mueve pecho, cadera o pecho y cadera. Lo que le estoy añadiendo es un complemento más. Le estoy añadiendo ¡Bum! 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 ¿Bien? Las rodillas. Ahora, a mí, por ejemplo, me gusta hacer este paso con las manos, no tampoco aquí, sino es como ¡Bum! Me agarro el pantalón. Puedo hacerlo aquí también, pero aquí no sé, no me da tanto estilo. No me gusta tanto. Entonces, tiendo, por ejemplo, a agarrarme el pantalón. ¡Bum! 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 ¡Sap! 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 Y me gusta más. Y al mismo tiempo que me agarro, de alguna manera, creo una energía o una fuerza, ¿vale? Que no se percibe. Aquí, si vais a estar muy tensos, se va a notar. Aquí me puedo agarrar, puedo generar como esa energía que necesito, ¿vale? Para darme ese impulso, tanto de pecho como de cadera, y no se aprecia tanto. ¿Vale? Entonces, pero ya os digo, los brazos, como queráis, se pueden hacer muchas cosas. Vamos a poner música y vamos a intentar hacer este paso. Cuatro hacia adelante, lado y lado. ¿Vale? ¡Música! Cuatro hacia adelante, lado y lado y lado y lado y lado y lado. Cuatro hacia adelante, lado y lado y lado y lado y lado. Bueno chicos, si os ha gustado este vídeo y queréis más tutoriales como este, suscribiros al canal. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Un besito! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!